El avance de fase y la reducción de los contagios en esta crisis de coronavirus hará que el recurso, el dispositivo que se abre en el Político del Asesario para dar cobijo y cabida a todas las personas que estaban en situación de calle en Baracaldo, que cerrará el próximo miércoles 10 de junio debido a esto y además también el propio Instituto Municipal de Deporte necesita hacer reparaciones en sus instalaciones, necesita abrir parte de esas instalaciones y tanto la cafetería como otros recursos del propio Polideportivo. El cierre de este dispositivo no significa que las personas se queden en la calle, el servicio de acogida nocturna tradicional que está en la calle Murrieta en uno de los laterales del Polideportivo volverá a funcionar como funcionaba hasta los 365 días del año con las plazas que tenía tanto para hombres como para mujeres, las mujeres en su espacio diferenciado con su propio baño evidentemente en dos dormitorios, uno para hombres y otro diferenciado para mujeres como ya he dicho. De las personas que hemos tenido en el Polideportivo, esas 51 personas que hemos tenido en el Polideportivo, nadie va a quedar en situación de calle, un número irá al alergue tradicional, la servicio de acogida nocturna y 25 personas irán a diferentes recursos habitacionales que se les ha encontrado. 16, por ejemplo, tienen habitaciones asignadas ya en pisos situados en diferentes municipios de la comunidad autónoma vasca o bien en pisos gestionados por el Departamento de Vivienda por la OCABIE o por ayudas económicas concedidas por el Departamento de Asuntos Sociales. Cinco personas serán acogidas en viviendas de la Asociación para la Defensa de los Jóvenes con Problemas, LORTU, dos estarán en una habitación que han encontrado ellos por sus propios recursos de manera autónoma, también porque son perceptores de RGI, otra persona se va a trasladar a la vivienda tutelada y otra persona más por sus problemas de salud irá a la Residencia Social Sanitaria. Quiero agradecer el trabajo durante toda esta etapa, a sus casi tres meses, de los trabajadores municipales, de la Asociación Huistiri y de la Asociación Agaras que trabaja con personas bereberes, una asociación de bereberes que trabaja en Baracaldo. También quiero destacar el importante trabajo que desde el Ayuntamiento de Baracaldo, desde esta área municipal, se está haciendo en favor de las personas sin hogar. Insisto, como ya lo he hecho otras veces, en la necesidad de que el resto de ayuntamientos de la comarca se impliquen en esta materia, en la problemática de las personas sin hogar, porque no es un problema solo de Baracaldo. Baracaldo y Bilbao tienen recursos para personas sin hogar en la comarca y es necesario que los demás ayuntamientos también formen parte de este proyecto. Que las personas sin hogar no es un problema únicamente de Baracaldo, es un problema estructural y es un problema de todos.